Pablo, Caro, Ramón, Hernán, el sábado estas imágenes que sorprendieron un poco porque el movimiento lo encabezaba Rafa Márquez y estamos viendo que hay momentos difíciles, pero aparecieron jugadores como el Chaco Jiménez, como Álvaro Ortiz, para tratar de darle sentido y fuerza a un movimiento que ha estado, digamos, acéfalo durante muchísimo tiempo. Ha habido asociaciones, pero no defienden en realidad el interés del jugador. ¿Esto llegó para quedarse? ¿Lo ven sólido? ¿Lo ves serio? Pablo, ¿es innecesario? A mí me parece que los equilibrios son importantes y que en una relación de trabajo es importantísimo que los jugadores se unan y que no solo se unan, sino que realmente estén ahí para apoyar, sobre todo, a los que menos tienen, Ramón. Exacto, y es que esto debería de ser ya por ley que existe esa asociación, ese sindicato de jugadores. Ojalá que venga así. Es importante la unión del futbolista de las diferentes generaciones porque siempre ha sido un círculo vicioso. Los chavos dicen que los veteranos buscan su propio interés, muchas veces son sometidos o son presionados por los propios directivos. Ojalá entiendan, incluso hasta nuestras autoridades, que es necesaria esta asociación, porque no solamente se busca un beneficio, es para que el jugador propiamente conozca los derechos y obligaciones que tiene en este deporte. Hernán, tú tienes un ejemplo muy claro en Argentina, ¿no? Sí, sí, en Argentina está muy establecida hace muchos años. Lo que pasa es que cuando se forma en Argentina, se forma conforme a la ley, ¿no? Incluso algunos estatutos de ley cambiaron para no favorecer al jugador de fútbol, sino porque un jugador de fútbol, por metodología, no puede entrenar 8 horas por día. Que la ley hoy laboral te lo pide, aunque hay algunos parrafitos ahí que pueden ayudar. Yo creo que está bien el orden, está bien lo que están haciendo, esto viene remándose hace mucho tiempo. Y que hoy estén estas caras que son figuras hoy del fútbol, que son gente creíble, le dan mucha fortaleza. Ojalá, esto lo hemos hablado incluso con Rafael Lebrija cuando estuvo de presidente, esto no es para hacer una huelga y que el jugador salga a defender con su bandera cosas que no le corresponden. Si no, es para mantener un orden, para darle seguridad. Hay gente que se queda sin trabajo a muy pronta edad. Entonces, todo esto puede colaborar para que sea más serio. Y algo que dijiste recién, tenemos deberes. Derechos y obligaciones. Exacto. Eso constituye. Tenemos deberes y tenemos derechos. Vamos a ver, yo quisiera darles el beneficio de la duda. Quiero ver, porque ya he visto otros capítulos donde no hay la solidaridad ni la continuidad en los proyectos, que desde luego son muy sanos. Y hablan de un futbolista que deja de estar en su burbuja, se vuelve un poco más consciente y solidario. Los futbolistas pueden jugar 5, 7, 10 años, pero ganan muy bien. Y de pronto son muy ajenos al entorno social. Y este movimiento de líderes va a traer nuevos líderes. Ojalá que esté perfectamente establecido. Ya Carlos Albert lo intentó hace algunas décadas. Con una diferencia, Javier, creo que nunca se había tenido a los grandes del momento del baloncío mexicano. Sí, guardado, Chaco, Rafa, sí, estoy de acuerdo contigo. Chicharito, o sea, ahí estuvieron los que hoy son los señores del fútbol y eso es muy loable. Y además hay más conciencia de los jóvenes. Antes los jóvenes se presionaban con suma facilidad y pensaban que su carrera iba a terminar ahí. Hoy yo creo que el jugador entiende perfectamente que todos llevan un beneficio, insisto, al margen de las obligaciones que tendrán una vez que esto funcione. Perfecto, tenemos NFL, pero... Adrenalina, domingos 10 PM, participa en Imagen Televisión.